Raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 25. La raíz es una operación contraria a la potenciación. Es decir, vamos a buscar un número que multiplicado dos veces nos dé 25. 5 por 5 nos da 25. Por tanto, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Identificamos las partes o elementos de la radicación. 25 es el radicando. El índice de la raíz es el número 2 que normalmente nos escribe. Y la raíz 5. Ejemplos. Raíz cuadrada de 49. Buscamos un número que multiplicado dos veces nos dé 49. 7 por 7 es 49. Por tanto, la raíz cuadrada de 49 es 7. Raíz cuadrada de 225. Buscamos un número que multiplicado dos veces nos dé 225. 15 por 15 es 225. Por tanto, la raíz cuadrada de 225 es 15. Raíz cuadrada de 289. Este número es un poco grande. No podemos ir probando y probando hasta obtener con qué número cumple. Entonces, vamos a seguir el siguiente algoritmo. Raíz cuadrada de 289. El algoritmo nos dice que a partir del lado derecho agrupamos cada dos cifras. Aquí tenemos 89. Y queda libre el número 2 al lado izquierdo. Buscamos un número que multiplicado dos veces nos dé 2 o menor que 2. El número sería el 1. 1 por 1 nos da 1. Restamos 2 menos 1 es 1. Ahora bajamos el número 89. El algoritmo nos dice que el número que está en la raíz, es decir, 1, lo duplicamos. 2, acompañado por un número, por ese mismo número, nos debe dar 189 o menor que 189. La técnica más adecuada es la siguiente. Dejamos de lado momentáneamente el número 9 y dividimos 18 entre 2. Sería 9. Es decir, es probable que aquí vaya el número 9 por 9, es decir, 29 por 9 nos da 261. Es demasiado. Nos hemos pasado de 189. Bajamos un número, sería 8, 28 por 8 nos da 224. También es demasiado grande. Entonces bajamos un número, sería 27 por 7, 189. Este resultado obtenido, restamos a 189, nos da 0. El número que hemos utilizado es el número 7. Ubicamos en la raíz, tendríamos 17. Es decir, la raíz cuadrada de 289 es igual a 17. Raíz cuadrada de 45,369. Seguimos la misma técnica o algoritmo. Empezamos del lado derecho, agrupando cada dos cifras, 69, 53, y nos queda libre el número 4. Buscamos un número que multiplicado dos veces nos dé 4. Sería el número 4, sería el número 2. 2 por 2, 4. Entonces tendríamos 4 menos 4, 0. Bajamos la siguiente pareja de números, 53. El número que está en la raíz, es decir, 2, lo duplicamos, sería 4, acompañado por un número, multiplicado por ese número, nos debe dar 53 o menor que 53. Momentáneamente, dejamos de lado el número 3, dividimos 5 entre 4. 5 entre 4 nos da 1, entonces acá tendríamos 41 por 1. 41 por 1 nos da 41. 41 es menor que 53. Por tanto, tenemos 41 por 1, igual a 41. Colocamos debajo de 53, tendríamos menos 41. Operando, tenemos como resultado 12. El número que hemos utilizado es el número 1, por tanto, esto va a la raíz. Tendríamos por el momento 21. Bajamos la siguiente pareja de números, es decir, 69. Siguiendo el algoritmo, el número que está en la raíz es 21. Duplicamos, sería 42. Acompañamos un número, por ese mismo número nos debe dar 1,269 o menor que 1,269. Para ser más fácil, dejamos de lado el último número, 126 entre 42. Es igual a 3. Por tanto, tendríamos aquí 423 por 3. 423 por 3 nos da 1,269. Este número, ubicamos debajo de 1,269, restando. Operando, tenemos como resultado 0. El número que hemos utilizado es el número 3. En la raíz tenemos 213. Es decir, al final, la raíz cuadrada de 45,369 es igual a 213.